El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves estar dispuesto a reanudar el contacto con Donald Trump tras felicitar al exmandatario por su reciente victoria en las elecciones de Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump sugirió este jueves que probablemente hablará con el presidente ruso. En la cumbre de la comunidad política europea hay tensión con el regreso de Trump por posibles cambios en las relaciones comerciales, la reducción de la ayuda a Ucrania, los posibles diálogos con Putin y el fin de la guerra. Putin expresó su disposición a retomar el diálogo con Trump. Según el mandatario ruso, el presidente electo ha mostrado una postura desafiante hacia el sistema político estadounidense. Para muchos analistas, estas declaraciones reflejan la preferencia de Moscú por un Trump antisistema y dispuesto a dialogar con el Kremlin. El deseo de restablecer las relaciones con Rusia, de ayudar a poner fin a la crisis ucraniana, creo que merece atención como mínimo y aprovecho esta oportunidad para felicitarle a Trump por su elección como presidente de los Estados Unidos de América. El líder ruso desea reanudar contacto con Trump. Si alguno de ellos quiere reanudar los contactos, siempre lo he dicho y quiero repetirlo. No tenemos nada en contra. De hecho, por favor, reanudemos los contactos y mantengamos conversaciones con Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump sugirió este jueves que posiblemente hablará con Vladimir Putin. El presidente electo de Estados Unidos mencionó que ha hablado con probablemente 70 líderes mundiales desde su victoria electoral, pero tiene pendiente la conversación con Putin. Creo que hablaremos, declaró. El regreso de Trump a la Casa Blanca también fue un tema central en la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde líderes de 27 países de la Unión Europea y otros 20 invitados discutieron sobre la seguridad y la defensa. Aunque la agenda oficial de la cumbre se centraba en migración y economía, las posibles tensiones comerciales y la reducción de la ayuda a Ucrania, ante la eventual llegada de Trump, dominaron las conversaciones. Ese es un momento decisivo de la historia para nosotros, los europeos. Básicamente, la cuestión que se nos plantea es, ¿queremos leer la historia escrita por otros? ¿Las guerras lanzadas por Vladimir Putin? ¿Las elecciones estadounidenses? ¿Las opciones tecnológicas o comerciales de China? ¿O queremos escribir nuestra propia historia? Creo que tenemos la fuerza para escribirla. Mi valoración personal de las situaciones que todos tenemos es la sensación de que no hay tiempo que perder. Parece que la historia se ha acelerado. Con las elecciones estadounidenses se ha cerrado un capítulo. El mundo va a cambiar, va a cambiar más rápido de lo que pensamos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó de irresponsables y peligrosos los llamados a un alto el fuego con Rusia. Subrayó que no se puede aceptar una tregua sin un plan claro. La declaración se produjo en respuesta a los comentarios del primer ministro húngaro, luego de proponer una pausa en los combates para iniciar negociaciones de paz. Desde la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en el Reino Unido en julio, se ha hablado mucho de la necesidad de ceder ante Putin, de dar marcha atrás, de hacer algunas concesiones, y realmente algunos incluso desde Europa, algunos líderes abogaban firmemente porque Ucrania hiciera concesiones a Putin. Es inaceptable para Ucrania e inaceptable para toda Europa. Hay tensión en Europa con el regreso de Trump por posibles cambios en las relaciones comerciales, la reducción de la ayuda a Ucrania, los posibles diálogos con Putin y el fin de la guerra.